Antes de partir Colón de América a la conquista Ya le tenía la vista puesta a nuestra región Esta gaita es la usación De un demente maravino Desde el palo se vino Patrón de una caravela Para enseñarle a Colón Donde estaba Venezuela Y la reina Isabelita Lo despidió con un beso Y le dijo a tu regreso me traéis una chinita Esta gaita es la usación De un demente maravino Desde el palo se vino Patrón de una caravela Para enseñarle a Colón Donde estaba Venezuela Para no perder el rumbo El famoso navegante El relámpago constante sería del catatumbo Esta gaita es la usación De un demente maravino Desde el palo se vino Patrón de una caravela Para enseñarle a Colón Donde estaba Venezuela Cuando corronó su meta Tuvo la inmensa fortuna De haber pisado la cuna del general Luzganeta Esta gaita es la usación De un demente maravino De un demente maravino Que de un de palo se vino Patrón de una caravela Para enseñarle a Colón Donde estaba Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!